Buenas, aquí Lord Gamer y hoy os traigo un juego nuevo al canal, un juego que me he descargado hoy en Steam, Per Aspera, un juego de gestión y de construcción de bases, sobre vamos a terraformar Marte, me ha llamado la atención, tiene buena estética ya así de primera vista, y yo creo que vamos a hacer una partida nueva, lo he jugado 5 minutillos, he puesto 4 bases por ahí, para ver cómo iban las cosillas más o menos, y vamos a empezar de cero, pero antes de nada, los ajustes, le he bajado un poquillo el volumen, a ver si se escucha bien, y poco más, pues nada, vamos a darle, yo creo que vamos a darle, nueva partida, nueva partida, Claro, yo he puesto un modo sandbox, espérate hombre, espérate, el modo sandbox, a lo mejor no viene con tutorial Ok, pues yo creo que vamos a hacer campaña, aunque sea solo para ver un poquillo cómo van las cosillas, y luego si tal, me hago un modo sandbox, si veo que me mola el juego, vamos a darle una campaña nueva, casi que sí, dificultad normal, Aquí no somos campeones, así que dificultad normal, vamos allá, tiene una estética bastante chula el juego, ya los menús, me mola la estética que tiene, a ver qué tal es el juego, a ver qué tal es el juego, vamos allá, Supongo aquí, habrá un mini tutorial, si no, bueno, malo será, cacharreando, pero... Yo lo he probado 5 minutos, ya os digo, en el modo sandbox, he aterrizado en una zona que parecía que tenía recursos, y tal, he puesto el escáner, y poco más, y poco más he hecho, he puesto un par de edificios, vale, Vale, aquí ya me dicen por orden, exactamente, esto he cacharreado yo, 5 minutillos, a ver cuál era la que debería poner primero, vamos a poner una mina de aluminio, exactamente, Claro, el aluminio me da para... ahora no me viene, pero así me viene en orden, vale, Vale, llamada a entrar, a ver, Venga, confirmar, Vale, yo me he hecho, vamos a ver, he visto varias minas, me he puesto en aluminio, He ido a la de... para extraer agua, ya me pedía vidrio, así que he puesto, he puesto esa mina a construir, luego he puesto en una de silicio, exactamente, Y he puesto en una de carbono, que ahí fue donde fallé, he puesto carbono y silicio, y me he puesto a hacer esto, cuando debería estar haciendo, primero el cristal, exactamente, Pues nada, vamos a ir por orden, así ya lo veo, y luego hago modos ambos, que yo creo que me va a molar más que... que esto, vamos allá, Mira de silicio, vamos a buscar silicio, aquí hay silicio al lado, Vale, Vale, tenemos la mina de silicio, están llevando los... supongo que podremos hacer más robotines de estos, supongo, Yo he jugado un juego así de... ¿Cómo se llamaba, hombre? Seguro que lo tengo todavía por aquí, en el ordenador, y no lo tengo en la biblioteca de Steam, ¿Cómo se llamaba el juego ese? Si me acuerdo del nombre, lo pongo ahí, lo pongo ahí, en una de texto, que era de traer colonos, había ingenieros, había botánicos, ingenieros, había de seguridad, había varios tipos de colonos, y tenías que ir poniendo cápsulas, darles oxígeno... Ahora no me sale el puto nombre del juego, había varias dificultades, ahí, ya no me acuerdo del nombre, Vale, bueno, vamos a continuar con la partida, construir una fábrica de vidrio, vamos a construir una fábrica de vidrio, supongo lo más... Lo más eficiente será al lado, al lado de... de la nuestra Aquí mismo, si me pongo aquí, se carga el terreno molesto En el juego, en el juego, en el juego que os digo, había zonas con montañitas que no podías construir, pero tú empezabas a poner cápsula, o sea, biocúpulas, pegaditas, e ibas comiendo terreno Y al final acababas colocando una donde querías Hacías más terreno, ¿Cómo se llama el puto juego? Ahora no me sale el nombre, no me sale el nombre del juego, coño Que caían meteoritos de vez en cuando Luego podías poner torretas... no sé si eran torretas láser Para destruir los meteoritos, que no te jodieran nada Ahora no me sale el nombre del juego Y luego llamabas... al principio venían pocos y luego ibas trayendo... trayendo gente Y a veces te venían delincuentes Por eso tenías que tener... había una clase que era... agentes... de seguridad Ahora no me sale el nombre del... 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 del puto... del puto juego Seguro que lo tengo aquí, un momentillo, vamos a ver, voy a pausar un momento Seguro que lo tengo aquí Seguro que lo tengo aquí, coño ¿Cómo se llamaba el juego? Si lo tengo todavía por aquí... la carpetita... Planet Base, se llamaba... Planet Base Del 2015, lo tengo aquí... ufff... Años de cojones... paso... 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 de que he jugado a eso... Nada, vamos a continuar... vamos a continuar... No sé si estaba todavía el... el juego en versión completa Ese juego que os digo... Pero bueno... este tiene mejor pinta Parque solar... vale... vamos a construir un parque solar... exactamente... Ocupa las de Dios, esto... Y si lo construyo aquí... Hay algún problema... Y aquí más cuatro con nueve... más cuatro con nueve... ¿Por qué? Una bonificación por ponerlo ahí... Por ponerlo aquí hay una bonificación... Lo voy a poner aquí... Como me lo dice... Vamos a ver... Circuitos todavía tengo... Vale... aluminio, silicio... lo básico al principio... Y fábrica de vidrio... y ahora con la fábrica de vidrio... Ya podría coger el hielo... que aquí no lo hay de momento... Vale... Construyo un parque... un parque solar... y una fábrica de acero... Vamos a ver... fábrica de acero... Usando carbono y hierro... Pero yo no estoy explotando carbono... Carbono... y hierro... vale... Tenemos que hacer... supongo... primero... Primero... supongo que habrá que hacer las minas de carbono... Y la de hierro... Por ejemplo... Me da para construirla... no he mirado ni lo que me pedía... Vale... sencillo... La mina de hierro... de... para... para hacer agua... Ya me pide... ya me pide... ya me pide vidrio... Me pide vidrio... Vale... aún tarde voy a hacer esto... Vete aquí antes coño... No le puedo poner prioridad aquí... Prioridad... Vamos a darle más prioridad aquí... Hazme esto primero... El parque solar... Que me va a hacer falta... Estamos produciendo 19,8... Estamos consumiendo 15... Espabilame... Amigo... Espabila... Hazme esto... Primero... Le voy a dar poquillo... Le voy a dar poquillo... Pero este juego tiene pinta de ser tranquilo además... De echarte ahí un par de horitas... Jugando... Tranquilamente... Sin estrés... Así que... Yo creo que sí que voy a hacer serie de este juego... Si me convence... Y el Mars... El Mars Horizon... Subió un capítulo... Lo vio mucha gente y tal... Pero es que a mí no me convenció... El... No me convenció el juego... Sinceramente... Prefiero jugar al Kerbal... Aunque no me vea... Aunque no me vea ni Dios... Me parece más... Más... Yo qué sé... Me da más... Más cosilla... El otro era... El Mars Horizon... Te pone... Te pone... Te pone ahí unos porcentajes... Jugar a los dados... Probabilidad... No... No me ha molado... No me ha molado... Sinceramente... Hombre... Para ser educativo y tal... Para ser educativo... Pues sí... Para los chavalines y tal... Pero a mí... Aparte de educativo que tenga algo de... Digo yo no sé... Vale... A ver... Le estoy dando prioridad aquí... Espavílame... Hostia... Pues esperamos a por el vidrio... Necesita suministros... Ahora me he quedado sin energía... Vamos a apagar esto entonces... Y apaga esto... Ahí está... Y espabiladme con el vidrio... Coño... Ah... ¿Qué cojones estáis? Espabiladme con el vidrio... Me queda uno de vidrio justo... Para poner esto... ¿Y esto cuánto me da? Vale... Acumula energía durante el día... Y la distribuye durante la noche... Vale... Pero... No hay acumuladores... Ni hostias... Ya viene el acumulador aquí... Con el parque... Vamos a darle un poquillo de velocidad... Si no... A ver si me acaban esto... Vale... Ha salido una de vidrio ya... No me lo digas más... Estas no piden vidrio... Vete para aquí... Espabilame... Ahí está... Vale... Ya está construido el parque... El parque solar... Lo están construyendo... Vamos a ver cuánto me da... Cuánto me da esto... Veintinueve megavatios... Veintinueve megavatios... Vale... Y vamos a encender las fábricas entonces... Vale... Si... Ahora hacemos la fábrica de acero... Vamos a ver esto... Amy... This is Houston... Do you copy? Copy... Reading you loud and clear... Excellent... I... I didn't introduce myself earlier... I am doctor Nathan Foster... I lead the team here at ISA that... That built you... And... I'll be helping you get the mission underway... We put you in hibernation... For the trip from Earth... So... I'd like to check your basic functions... To make sure it's... All in order... Why don't we... Start with your core memory... Can you state... Your primary directive... Eh... Podemos ser cabrones o tal... Era... Vamos a... Vamos a hacer... My mission is to terraform Mars... Eh... This will enable humanity... To become an interplanetary species... All right... Next... I'd like to check your decision making processes... You may have already noticed... That there are resource veins... Outside the boundaries... Of your initial base... So your workers may not have the battery capacity... To reach some of them... How would you solve this problem? Estaciones de recarga... Building worker hubs between the resources and the base would solve the problem... Yes... Yes... That's correct... Other buildings would extend your base as well... But they require more power and resources... So... Worker hubs are the most efficient way to do it... This mission is going to be a challenge... There's a lot that can go wrong... We expect to extend humanity's reach beyond anything previously achieved... But... You are not just... Any AI system... You're well beyond that... We made you... An artificial consciousness... That means that you have... Both self-awareness... And... Self-interest... And that is the... Last thing I would like to check today... Is that okay? Yes, Dr. Foster... Very good... Then would you please... State a positive and a negative... Aspect... Of yourself... Haha... I have to... I am sorry... Dr. Foster... Running that question through my cognitive system... Did not return an answer... Roger that... Nothing to worry about... Just means your system requires more input and experience to process that question... That will come with time... Let's proceed with the mission... ISA has approved the first crewed flight to Mars... You'll need to expand the base to prepare... So get to work on that... I'll check back in later... To see how things are going... Base expansion is a go... Houston out... Okay... Now... Let's continue with this... Let's ask... Let's do... 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 cojones. Pensaba que era la estación de recarga esto. Tenemos que hacer la de hierro. La de hierro. Vamos a poner la de hierro aquí. Ya está hecha. Ya está puesta. Vale. Pero no llegan los robots. Vale. Hay que poner una estación de recarga. Vale, vale, vale. Vale. Una estación de recarga por aquí mismo. Por ejemplo. Vale. Y de aquí ponemos esta. Vale. Prioridad alta. Vamos a darle prioridad. Vamos a darle al turbo. Si no vienen enemigos ni nada. Venga. Construida ya. Vale. ¿Y ahora aquí llegáis, coño? No llegan hasta aquí. ¿Cómo va esto entonces? Tengo que poner la estación de recarga más allá de... quizás sí. Vamos a ver. Puedo destruirla. Reciclar. Y vamos a ponerla... aquí entonces. A ver. A ver. Ok, vale. Vale. Esto tiene como un rango cada central. Las estaciones de recarga son como subestaciones que dan electricidad a los edificios que están fuera del rango. Puede ser. Vamos a verlo ahora. Vamos a verlo ahora. Esto ahora me sube el rango del... No me sube el rango. No me sube el rango. ¿Cómo cojones va esto, tío? Pues pongo el rango central. Me cago en rango. ¿Podemos otro... ¿Podemos un parque solar por aquí, cojones? Aquí. Aquí justo. ¡Hala! A tomar por culo. ¿Para qué vamos a andar con hostias? Entonces, ¿pa' qué cojones quiero la estación de recarga? No, o sea, habrá... Si sabéis alguno, me comentáis. Si no... Yo hago así. Parques solares y pistas. Vamos a darle al turbo. A ver si me acaban esto. Vale, ya está. ¡Hala! Así se queda. Así se queda. Ahora sí. Ahora ya rulan. Ya rulan. Ahora habría que poner otro aquí. Construyo una fábrica de acero. Entre las dos. Entre la mina de carbono y la de hierro. Por ejemplo. Me deja construir así en pequeñín. No entra aquí. Lo puedo poner aquí. Aquí mismo. Por ejemplo. Por ejemplo. Hay que mirar el tráfico también. No me fastidies. Hay que controlar el tráfico. Ok. Pues nada. A ver. ¿Cuánto le queda a esto? Vamos a darle un poquillo al turbo. Ahí estamos. Vamos. Ok. Bien, ahora puedo producirlo. Esta nueva fábrica está abajo en la superficie de Mars, pero puedo controlarlo desde aquí. Así que eso es una parte de mí? ¿Dónde termina la máquina y mi consciencia artificial? No, 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 no. Ok, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. No sé si hacer en el segundo capítulo, hacer ya modo sandbox o seguir un poquillo más. Y seguir haciendo las cosillas que me pida. Yo creo que sí, que hago otro capítulo haciendo las cosillas que me pida para ver cómo va esto más o menos y luego hacemos un modo sandbox y tal. Yo creo que sí. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y si os ha gustado ya sabéis, ya nos veremos en los siguientes. Y uníos al imperio. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!